Son las siete de la mañana, veintiséis minutos, seguimos en nuestra sección La Clave Política, hoy viernes veintisiete de octubre del año dos mil veintitrés, restan dos días para que se abran las urnas en todo el territorio colombiano para elegir gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. A esta hora de la mañana ya me acompaña en nuestra mesa de trabajo el líder político, ingeniero Ronald Belandia para hablar sobre las candidatas que viene apoyando él en el departamento de Arauca. Ingeniero, buenos días, gracias por aceptar la invitación y como ya trata final de esta campaña, ¿cómo puede calificar usted el avance que tuvo la campaña política de sus candidatos que viene apoyando? Carlos, un bendecido día para usted, para todas las familias araucanas, la verdad que contento, Carlos, yo creo que el día domingo de la semana pasada se manifestó el cariño, las manifestaciones que tuvieron de respaldo hacia la campaña del ingeniero Renzo Martínez a la gobernación y la doctora Diana Galeano, la verdad que aquí hago un llamado vehemente a los araucanos y eso es lo que hemos venido hablando con nuestros candidatos, debemos empezar a trabajar más por la unión, don Carlos, yo estoy preocupado hoy por las redes sociales, la verdad que, y felicito a los medios porque ustedes hacen una labor loable de estar llevando la información, pero la información que necesitamos, la información de noticias, la información de llevar un mensaje, pero hoy veo que las redes sociales se están convirtiendo prácticamente en el resorte y en el consorte de muchos para hacer daño y hoy los araucanos o ya prácticamente pasado mañana a falta de dos días van a tener la responsabilidad más grande, Carlos, de tomar los destinos de nuestro municipio y departamento, yo los invito a araucanos a que necesitamos esa unión, que necesitamos que analicemos esas hojas de vida, que necesitamos que elijamos personas que tengan la capacidad el día de mañana de venir a dirigir un municipio y un departamento y dentro de eso, por eso Ronald Belandia se tomó el trabajo, Carlos, de analizar las hojas de vida del ingeniero Renzo y de la doctora Diana y la verdad que me encuentro con muchas cosas positivas que hoy exalto, yo encuentro que digamos que en las redes sociales justamente entran a juzgar a la doctora Diana que confiar está quebrado, es lo primero que se escucha, venga yo me tomé el trabajo de acercarme a confiar, Carlos, y ustedes también tienen esa labor y yo sé que usted no me va a dejar mentir, hoy confiar en la empresa más sólida del departamento que hay, no le deben un sueldo a nadie, no tienen ni una demanda laboral, la señora la recibió con 6 mil millones de patrimonio, la entregó con 36 mil millones, Carlos, esto prácticamente también es una empresa, donde usted tiene unos estatutos financieros y que habla usted de su buen nombre, su patrimonio, y a medida que va creciendo es porque está quebrado o porque van bien las cosas, entonces dentro de eso vemos hoy una doctora Diana y lo sigo y lo repito, tenemos una señora con capacidad, mire que yo hoy por donde voy me encuentro Carlos, mucha gente que me dice, porque todavía de cariño, perdí 40 kilos por unos problemas de salud y me dicen todavía de cariño, gordo, ¿cómo la embarramos con usted? ¿Qué diferente hubiera sido una administración con Ronald Belandia? Venga es que cuando hay preparación, cuando hay formación, yo creo que uno de los medios que siempre me ha gustado venir, es el suyo, hermano, porque usted es una persona que está técnicamente preparada, yo a usted no lo veo atacando independientemente de que usted tenga una línea política, yo no lo veo atacando, sus puertas como usted lo dijo hace un rato siempre son abiertas, porque es que es llevar una información, pero la preparación no nace de la noche a la mañana, Carlos, ¿cuánto lleva usted en esto? 25 años. 25 años y eso lo hace usted diferente, lo hace responsable de hacer un buen ejercicio, lo mismo esta señora, yo hoy veo muchos jóvenes queriendo participar y yo siempre lo decía en mis campañas, venga antes de participar uno debe estar preparado, debe tener la capacidad que el día de mañana que postule uno su nombre, llegue uno a hacer algo, a mí me preguntan, oye gordo usted por qué no aspiro, les dije porque este no es mi momento, porque una cosa es querer ser alcalde y otra cosa es qué va uno a hacer como alcalde y ahí es donde yo veo que la señora del moño o la vieja del moño que yo le digo con cariño, la vida está muy preparada y el ingeniero Renzo Martínez ni hablar, venga es que las obras hablan, a mí me enseñaron algo Carlos desde pequeños, obras son amores, eso es sencillo, entregar hoy, hoy me siento más feliz, uno que recorre el departamento, yo que tengo la oportunidad de andar, hoy por donde voy uno entra a Arauquita y Arauquita le da un agrado, tiene cara de ciudad, una doble calzada bonita, un espacio que te recibe y te abriga, un terminal de transporte es decente, nosotros siempre hemos construido por construir y yo no y ayer me decía alguien, gordo le echó un baldado de agua sucia al alcalde porque yo dije en otro medio lo del tema de la biblioteca, venga no es que yo lo haga con mala intención y de pronto le pido a al alcalde excusa si mi comentario fue negativo, yo lo hago en el sentido de que las inversiones que se hagan en nuestro municipio y departamento deben ser de manera correcta y responsable porque es que lo que necesitamos generar es desarrollo, necesitamos acercar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a la tecnología, usted mal que usted conoce bien que en la comuna 3 no hay una ludoteca y nueva, esa la inauguró Piriche y no está abandonada, no le damos el uso y ahora vamos a tener otro monumento ahí, entonces ahí es donde yo le hago la invitación a los araucanos que debemos ser responsables al momento de elegir este 29 de octubre y que no digamos en cuatro años, hombre nos equivocamos nuevamente y elegimos al que se vendía como candidato humilde, al que decía que era del pueblo, al que es el que protege el pueblo, es que y yo pongo un ejemplo muy claro Carlos con el deporte, a mí me han conocido en Arauca como el ingeniero del deporte, pero Carlos porque yo entregue uniformes, entregue balones, haga muchas cosas, apoye diferentes jóvenes en el tema deportivo, me da el derecho a hacer el 10 de un equipo, no porque no tengo la técnica, no tengo la preparación para hacer ese día de dirigir en la cancha un equipo, entonces porque uno haga o dé soluciones, no quiere decir que uno tenga la capacidad de administrar y gerenciar, Carlos cualquiera no puede venir a agarrar la lupa araucana y sostenerla como usted la sostiene todos los días, porque usted ya tiene la capacidad, ya sabe cómo administrarla y ahí la administración municipal y ahí es donde se equivocan muchos, eso es una empresa que necesita la responsabilidad que alguien llegue a administrarla, que alguien sepa dirigir esos destinos, lo mismo en la gobernación de Arauca, entonces yo hoy estoy aquí caminando y llevando este mensaje de unión, de responsabilidad a los araucanos que tenemos que ser conscientes de que el 29 de octubre van a estar solos en un cubículo, ya el momento de los candidatos pasó, ya ahora es el momento de nosotros como electores tomar la mejor decisión y aquí no es quedarnos con lo que dicen las redes sociales, aquí es tomarnos el trabajo y mirar lo que de verdad tienen experiencia y su hoja de vida de esos profesionales que postularon su nombre, no nos vayamos más por populismo araucanos, busquemos gente capacitada, gente preparada y ahí es donde yo hago esa invitación Carlos. Ronald, sus cinco ejes fundamentales como se dice que lo enamoró Eiana Galeano de su programa de gobierno. Bueno, Eiana Galeano primero que es una mujer que es empresaria, ¿sí? Y ella dice vamos a trabajar primero a trabajar desde todos los frentes, agroindustria, vamos, venga, necesitamos y una de las cosas que yo le escucho decir, ejemplo, que no es salir corriendo porque yo escucho hoy, no, que vamos a lanzar un montón de maquinaria, que vamos a hacer un montón de cosas, pero no conocen el presupuesto municipal y sentado llegó y me dijo, Ronald, sí, claro, necesitamos concatenar, no solamente, de pronto sí vamos a agarrar un rubro hasta donde nos lo permita nuestro presupuesto para tener un banco de maquinaria, pero adicional a eso, yo soy una vieja experta y berraca en el tema de cooperación internacional y vamos a buscar también que de cooperación internacional tengamos otro banco de maquinaria, pero también me dijo, venga Ronald, mire, y usted que conoce que es ingeniero, está los bancos de maquinaria que compró la gobernación, venga, yo le voy a exigir al ingeniero Renzo Martínez de que tengamos otro banco de maquinaria, porque es que tenemos que atender más de dos mil kilómetros de vías terciarias, entonces cuando ella ya me empieza a hablar con esa propiedad yo llegué y dije, venga, sí es cierto, necesitamos que las personas que lleguen ahí tengan la capacidad y que sepan qué es lo que van a hacer, entonces la señora ya tiene claro que lo que va a empezar es a saber gastar los recursos, no irlos a desgastar como lo hemos venido haciendo. Con el tema de seguridad, Carlos, yo hoy escucho muchos candidatos y mire que en esa también las precisiones de ella han sido muy elocuente, yo hoy escucho y concejal que lo tengo atrás en cabina dicen, es que vamos a aumentar el pie de fuerza, lo hemos escuchado, ¿cierto? De todos, todos dicen que vamos a aumentar porque necesitamos mejorar la seguridad y eso es cierto. Carlos, pero el último informe de las fuerzas militares y que usted lo tiene y que lo debe conocer, disminuyó la fuerza pública casi un 30% en Colombia, por eso están recogiendo y por eso están disminuyendo porque antes era un orgullo ser policía, antes era un orgullo ser del ejército. Chao, ¿y quién quiere serlo? Y la señora dice es que aquí necesitamos es un trabajo mancomunado, empezar a trabajar con la seguridad ciudadana entre todos, empezar a ayudarnos, porque fuerza pública es muy difícil que el gobierno nacional no la envíe, porque primero ya se, ya se, ya disminuyó y segundo, ya nadie lo quiere ser, pero más aún estamos en un gobierno totalmente pacifista que le apunta a la paz, que cada día quiere menos soldados, cada día quiere menos policías. Entonces, si la competencia del alcalde hoy del gobernador no es venir y sacar un montón de policías o de fuerza pública y decir no, porque deben contar con orden nacional y la señora lo que ha tenido claro es y no ha cometido esa imprecisión y ahí es donde entro yo como candidato y político que también he sido, porque nosotros fuimos responsables también en nuestra campaña, Carlos, dijimos no prometer mentiras y en eso la señora ha sido muy correcta y muy vehemente en que tiene las líneas claras de qué es lo que van a ir a trabajar, el tema del emprendimiento. Esta señora es una vieja tremenda para trabajar, mire que yo me tomé el trabajo de ir a confiar, Carlos, a investigar porque colocar uno el nombre y dar el respaldo no es fácil y sabía que me iban a juzgar, yo dije venga voy a ir a averiguar qué tan de cierto es lo que se dice la señora y sabe con qué me encontré, Carlos, que la señora en un año tuvo 12 convenios de cooperación internacional y sabe cuánto tiene la actual, nada más dos y me dijo la persona que estaba ahí que me atendió, me dijo ingeniero, le hace mucha falta esa señora acá, es más jocosamente me hizo una frase, me dijo esa señora es como la Nairobi de la película de la casa, la casa de papel, a trabajar chiquipun, chiquipun, la vieja le gusta poner a trabajar la gente y si están trabajando es produciendo para quién, para los araucanos, entonces es una mujer que le apunta mucho a los emprendimientos y esos emprendimientos y esas, nosotros podemos querer emprendimientos pero si no llega la plata, ah pero qué quién sí tiene la plata, cooperación internacional, quién sí la tiene, orden nacional, la vieja es buena para eso, entonces ahí es donde debemos ser responsables, por eso hoy estoy convencido 100%, más no enamorado, sino convencido 100%, como araucano que soy, como candidato político que he llegado a un momento a solicitar el apoyo y el respaldo de los araucanos, que la vieja del moño, la doctora Iana Galeano, es la mejor hoja de vida, es la mujer más responsable que tienen hoy para dirigir los próximos cuatro años del municipio de Arauca. Para finalizar, Ronald, yo sé que usted tiene otro compromiso en otro medio, Nelson Martínez. Mire que cuando, y uno que soy empresario porque a mí me gusta compararme, Carlos, cuando uno conoce sus finanzas, uno sabe para dónde va, y llegó y empezó a darme una lectura, es más, cuando tuve la primera charla con él, yo pensé que el hombre me había estudiado, porque en esto vivimos como candidatos, vivimos en el ánimo del enamoramiento, vivimos buscando cómo enamoramos a los demás políticos para que nos acompañen, y el hombre me dio una lectura del departamento, del hospital, general, del tema de educación, cuántos profesores hay, y yo dije, yo salí ese día hablé con mi esposa y yo le dije, yo creo que ese hombre como que me estudió porque yo soy de cifras, yo soy ingeniero, yo dije, el hombre como que me tramó porque le gustan los números, yo dije, de pronto por el tema, ¿no? Pero, Carlos, cada vez que lo he seguido y he ido a sus diferentes manifestaciones, el hombre mantiene el mismo discurso, y le tengo una anécdota ahí de mi padre, mi padre llegó y me dijo, uy, a mí no me gustó el discurso, yo le dije, ¿por qué, papá? Me dijo, porque, hijo, yo quería un discurso más emocionante, no, pero empezó a hablar fue de números, de vainas, yo le dije, papá, pero usted es empresario, a usted le gusta, y usted cómo maneja su empresa, con números, llegó y me dijo, oiga, sí, hijo, no, la verdad es que uno está confundido, uno está acostumbrado a ese discurso caloroso, de fervor, pero realmente lo que uno necesita es personas que conozcan, qué es lo que van a recibir, cómo son los estados financieros, o cómo está hoy económicamente, qué presupuesto va a manejar, y eso lo tiene claro el ingeniero Renzo Martínez, y qué mejor que su hoja de vida, que la muestra con una exalcalde de Arauquita, que hoy lo están respaldando masivamente, que hoy dejó obras de alto impacto, como lo venía diciendo al comienzo, ¿sí? No obras por hacer, venga, ¿cuánto desarrollo no genera un terminal de transporte, Carlos? ¿Cómo se encuentra hoy el terminal de Arauca siendo la capital? Entonces, venga, si lo tienen mejor ellos, si lo hicieron planificado, venga, hasta las vías, Carlos, se construyen con una mejor planificación, mire el paseo que hizo por Arauquita, el troncal, venga, ¿quién se bajaba en el troncal? Hoy cualquier persona se baja a tomarse una foto porque es bonito, ¿y qué trae eso? Aeroturismo, Carlos. Entonces, es una persona que sabe y tiene los pies puestos sobre la tierra y usted habla con él y es una persona súper preparada. Venga, es que ser ingeniero ambiental, tener una especialización, una maestría y un doctorado, eso no lo tiene cualquiera, Carlos, y cuando usted se prepara, ¿qué pasa, Carlos? Es competitivo y eso es lo que tiene, hoy se indica con él muchas cosas y palabras que ponen los otros candidatos, pero a mí no me gusta hablar mal de ningún candidato y por eso no doy nombres, Carlos, porque hay que ser responsables, ¿sí? Pero lo que sí tienen claro es que el ingeniero Renzo Martínez es un hombre trabajador, es un hombre que no pernece a ningún clan político ni a ninguna mafia política, sino que es un hombre que doy fe porque he tenido la oportunidad de compartir con su familia, que es un hombre demasiado de unión familiar y yo en eso también le apunto y le respeto muchísimo, Carlos, venga, lleva más de 20 años con su esposa y para mí el matrimonio, yo llevo 23 años con la mía, es otra empresa y sostener un matrimonio no es fácil y quien lo sostiene y habla, hoy eso es una prenda de garantía, que es una persona responsable también. Entonces, Carlos, es mi apoyo y también es el respaldo que le pido a los araucanos de que le demos ese voto de confianza al ingeniero Renzo Martínez y a la doctora Diana Galeano, dos hojas de vida calificadas, dos hojas de vida responsables, que sé y estoy seguro que van a llevar a un Arauca mejor, porque el tiempo de Arauca es ahora. Son las 7 de la mañana y 44 minutos, pasó a esta hora de la mañana aquí en la mesa de trabajo de la clave política, Ronald Belandia, líder político, hablando del respaldo que le ha dado a Diana Galeano y a Renzo Martínez, a la gobernación y a la alcaldía de Arauca por el Partido Liberal Colombiano. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!